Lección 53 Hoy repasaremos lo siguiente Repaso de la lección 11 Mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado Dado que los pensamientos de que soy consciente no significan nada El mundo que lo refleja no puede tener significado Lo que da lugar a este mundo es algo de mente Como lo es también el resultado de ello La realidad no es de mente Y yo tengo pensamientos reales así como de mentes Por lo tanto puedo ver un mundo real Si recurro mis pensamientos reales como guía para ver 12 Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado Los pensamientos de mentes perturban Perturban, dan lugar a un mundo en el que no hay orden de ninguna clase Solo el caos puede regir en un mundo que representa una manera de pensar caótica Y el caos es la ausencia total de leyes No puedo vivir en paz en un mundo así No puedo vivir en paz en un mundo así Estoy agradecido de que este mundo no sea real Y de que no necesito verlo en absoluto A menos que yo mismo elija otorgarle valor Elijo no otorgarle valor a lo que es completamente demente y no tiene significado 13 Un mundo sin significado engendra temor Lo que es totalmente demente engendra temor porque no se puede contar con ello en absoluto Ni da pie a que se le tenga confianza En la demencia no hay nada en lo que se pueda confiar No ofrece seguridad ni esperanza Pero en un mundo así no es real Le he conferido la ilusión de realidad y he sufrido por haber creído en él Elijo ahora dejar de creer en él y depositar mi confianza en la realidad Al elegir esto me escaparé de todos los efectos del mundo del miedo Porque estaré reconociendo que no existe 14 Dios no creó un mundo sin significado ¿Cómo puede ser que exista un mundo sin significado si Dios no lo creó? Él es la fuente de todo significado y todo lo que es real está en su mente Está en mi mente también porque él lo creó conmigo ¿Por qué he de seguir sufriendo por los efectos de mis pensamientos de mentes Cuando la perfección de la creación es mi hogar? Quiero recordar el poder de mi decisión y reconocer mi verdadera morada 15 Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado Todo lo que veo refleja mis pensamientos Son mis pensamientos los que me dicen dónde estoy y lo que soy El hecho de que veo un mundo en el que hay sufrimiento En el que se puedan experimentar pérdidas Y en el que se pueda morir Me muestra que lo único que estoy viendo Es la representación de mis pensamientos de mentes Y que no estoy permitiendo que mis pensamientos reales Viertan su benéfica luz sobre lo que veo No obstante, el camino de Dios es seguro Las imágenes que he fabricado No pueden prevalecer contra él Porque no es mi voluntad que lo hagan Mi voluntad es la suya Y no antepondré otros dioses a él No obstante, el camino de Dios es seguro Gracias por ver el video.